Fátima, pareciste, oh Virgen, Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María. Reza del Santo Rosario, reza María Rosa, así vendrá más al mundo y de la queda el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.